Se vuelve a colocar al obro mayor, el centrocampista groata, al que llaman el nuevo Madrid, que en la órbita del Real Madrid estaba brillando en la Ligue 1, en la liga francesa, dando un grandísimo rendimiento ya desde que llegó allí. Y bueno, pues ya ha sido relacionado con el Real Madrid en varias ocasiones, es un centrocampista que está llamando muchísimo la atención, tiene 21 años y bueno, es un jugador que está destacando bastante desde que estaba en el Dinamo de Kiev y bueno, pues ahora que ha llegado al fútbol francés también está dando un rendimiento bastante bueno en la Ligue 1. Es un jugador que bueno, tampoco saldría muy caro, saldría por unos 30 millones aproximadamente, es un centrocampista que está llamando bastante la atención porque se dice que puede ser el reemplazo perfecto para cuando se retire Luka Modric, que es un jugador bastante similar, también croata, y que bueno, pues que lo pintan en la selección de Croacia como el sustituto allí de Modric, que es la propia selección y bueno, pues podría ser también el reemplazo en el Real Madrid. Obviamente es muy difícil compararlo con Luka Modric por todo lo que ha demostrado desde que está en el Real Madrid, pero bueno, pinta manera, parece que va a ser un jugador bastante interesante y podría llegar al Real Madrid por una cifra cercana a los 30 millones como el propio reemplazo de Modric.